Hola que tal mis amigos de youtube, bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo y bueno, estamos aquí para iniciar una nueva serie, esta serie es sobre el juego Hora de Aventura que salió esta semana y pues la idea es empezarlo a presentar a todos ustedes además de que este sería el primer capítulo así que vamos a estrenar el juego a saber que nos trae, que es lo interesante que nos trae, ustedes ya conocen que llevamos a cabo la serie de Doom y esa va a continuar, claro está, pero pues ahora vamos a tener una nueva serie en el canal, entonces vamos a comenzar si, pero también, mi batería está bajada oh, si, mejor te vayas, pero todavía estoy muy acostumbrado, voy a quedarme aquí por un tiempo, como tú Jake? sabes a mí hermano, soy una máquina de Stargazer, puedo ir toda la noche ok, buenas noches casi me olvidé, para el beso, ¿quieres? jajaja jajaja y querían ver las estrellas no de nuevo, bueno, si están listos para el beso, pondré agua en ellos y los levantaré el huequito está, por lo menos hasta ahora lo que vemos está bastante bonito, pues al igual no se separa de de la línea narrativa, de la forma en que se cuenta la historia de cómo son los dibujos animados ¿qué es? ¿Qué es? ¡Fin! ¡Fin! ¿Qué tal? ¡Oh, no te digas que nos dormimos por el beso de nuevo! Fimo va a ser tan... ¡Woooh! ¿Qué tal? ¿Cómo se nos haces en el medio del océano? No creo que nos estamos en el medio del océano, man ¡Mira! Parece que el reino de la reina ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué vamos a hacer, Fin? ¡Mira! 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 mothers uff, Miren eso ¡这是 over that way! Aaaaaaaah! también se asusto pensé que iba a iba a atacarlos o algo asi no creo que sea asi Listo Vamos para avanzar con W Y con S nos vamos para atrás Giramos con A Y con D, perfecto Bueno Creo que tenemos una brújula arriba Ah, mire, tenemos una habilidad Con la cual podemos recoger Cosas Lata de su rat Trasera Ah, entiendo, coge lo que está En el agua Lo que vemos flotando por ahí Perfecto Bolsita de arena Flasco de corazón pequeño Bueno, no sé, algo me va a entender Como si el juego Tuviera algún estilo De RPG No sé, por lo general están cogiendo objetos Y eso es muy común en los RPG De combate por turnos Yo la verdad no vi el El trailer del juego Pero Pero algo me Algo me dice que es así Bueno Tenemos una brújula arriba Que nos va indicando A donde tenemos que ir Y pues ahí ya incluso Nos aparece como un pequeño rayito Donde nos dice Donde debemos llegar Incluso la misión dice Habla con el Rey de Hielo Y ya llegamos pues al Rey de Hielo Vamos a desembarcar Bueno Ahí nos dice que Pues con WSAD Nos movemos ¿No? Al lado Arriba Hacia atrás Cambiamos de personaje Con QIW QIE Perdón Y Saltamos con la barra espaciadora Perfecto Con el click izquierdo Usamos la espada de Finn Ah miren Podemos romper el hielito Y podemos encontrar cositas Miren Gemas de hielo Dinero Dinero Que bien ¿Será que esto se puede romper? No Esto es tan interesante Porque Uno puede Como dicen Por ahí Farmear Y encontrar Bastantes cositas Miren que bonito El juego O sea Por lo general Uno nunca pide Que un juego Tenga Los super gráficos Pero la idea Es que esté interesante Y que esté muy cuidado El entorno ¿Y este grandote? No Miren Miren Todo ese dinero Que estamos recogiendo Bueno Vámonos Entonces Ahora sí Con el rey Que está allá Está llorando Pobrecito Vamos a ver Que tiene ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! Es posible que el rey nos esté ocultando algo. Hora de interrogatorio. Pues bueno, esto está interesante. Listo, supongo que vamos a ahogar al policía, malo es el policía, bueno, pero supongo que los dos piden que le apretemos las tuercas, así que tenemos que ser malos. Vamos a ver qué hace fin. Bien, lo hicimos bien. Listo, parece que ahora es el turno del perro. Y lo hicimos bien también. Y de nuevo nos toca con Finn. Nos toca seguir siendo enojones. Vamos a ver. Ay no, ¿qué hice? Ok, ok, no, es que me equivoqué. Me equivoqué. Vamos a ver, esto se mueve rápido. Ahí, listo. Lo hicimos bien. Listo, hicimos bien esa misión. Y obtuvimos 150 de dinero y un frasco de corazón pequeño por 10 unidades. Bastantes. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar tu crown, Ice King. Sí, si podemos descubrir qué pasa con esto y arreglarlo, puedes comenzar a refreezar el Ice Kingdom. No sé, ahora que pienso en eso, me gusta tener una propiedad de la pared. Listo, no podemos dejar el ojo en la pared porque quieres ir a la pared. Oh, bien. Cuando me tiré el crown, se cayó en un iceberg. La última vez que lo vi, estaba flotando hacia el Candy Kingdom. Sabes, si todavía está ahí después de todo el flotamiento y cosas. Oh, casi me olvidé. Tengo esto. Estaba frotado en la pared antes de, ya sabes, el flotamiento y cosas. Pensé que podrías necesitarlo. Esa espada va a reemplazar nuestra espada actual. Vamos a ver si la reemplaza. Quiero ver. No. Sigamos el objetivo. Creo que tenemos que irnos de nuevo al barquito. Bueno, ahí lo que comprendo hasta el momento es que el mismo rey de hielo, pues, con la corona, en vez de derretir, en vez de congelar, derritió. Y, pues, le dio tanta rabia que la botó y parece que la corona es la solución a esta situación. Listo. Debemos irnos hacia allá derecho. Vamos a ver. ¿Qué podemos coger por acá? No hay cositas. No hay cositas. Pulsata para acceder al mapa. Listo. Uf, es un mapa bastante grande. Este es el objetivo, ¿no? Aquí estábamos en el reino de hielo, pero no me ubico claramente dónde estamos. Ah, sí. Aquí. Nuestra carita. El barco, ¿no? Ah, listo. Hasta ahora acabamos de salir de aquí el muelle. Estamos aquí y debemos dirigirnos totalmente por este camino hasta llegar aquí. Listo. Vamos a cerrar el mapa. Vamos a ver qué podemos recoger aquí. Y continuemos para... Bueno, parece que llegó un barco enemigo y tenemos que... Miren eso. Ah, lucha. Vamos a ver si es como yo pensaba. Bueno, aquí nos dice que W hacia arriba y con espacio confirmamos. Cuando escogemos el a quien queremos atacar. Entonces, vamos. Sí, es tipo RPG por turnos. Y... A ver... Sanar. Usa un frasco de corazón de la mochila para sanar a un héroe. Listo. Tenemos... De lo que hemos recogido... Tenemos un frasco de corazón grande que restauró un 50% de la salud de un héroe. Tiene un uso. Tenemos un frasco de corazón pequeño que hace lo mismo pero el 25%. Tenemos una magdalena pequeña que reanima a un héroe liquidado. Y una grande que también lo reanima pero con 50% de salud. No sé. Esos son como los únicos objetos que tenemos. Vamos a real grande porque pues así curamos de una vez a fin. Lo curamos totalmente. Ah, y podemos atacar también. Ajá. Usemosla. A ver qué tal. Dice que usa energía para ejecutar acciones especiales de héroe. La energía se rellena una unidad al inicio del turno de un héroe. Ah, ok. Perfecto. O sea, es acumulable. Vamos a usarla. Especial y espada de hielo. Y dice que necesitamos 3. 3 de energía. Y dice corte gelido. Inflique daños de hielo a un enemigo. Y tiene la probabilidad de congelar a un enemigo. Vamos a usarla. Pero no la usemos con alguien que ya le hicimos daño. Sino alguien diferente pues. Tomando en cuenta para ver cuánto daño hace. 109 de daño, miren. Y super eficaz dice. Golpe super eficaz. Estos polibananas son vulnerables a ataques de hielo. Todos los enemigos tienen puntos fuertes y debilistas. Ok. Entonces el punto débil de estos bananitos es el hielo. Listo. Bloquear puede reducir o en ocasiones neutralizar completamente los daños de ataque. Vamos a usarlo a ver qué. Y vamos a usarlo también en fin. Si, la verdad es que sirve bastante. Reduce el daño causado. Le pegan bastante duro. Listo. Vamos a seguirlos atacando. Vamos a usar un ataque del perro. Tiene un ataque especial que se llama Tornado. También requiere 3 de energía. Y dice ofertada giratoria. Inflige daños veloces a uno o más enemigos. Hay probabilidad de dejar alucinado a un enemigo. Si golpea a dos o más. Pues hagámoslo cerca a este. Para que le pueda pegar también al otro. Ah, no. Él escogió al azar. Dice, este personaje ve doble. Por tanto, su precisión es súper mala. Perfecto. Usemos a Jake de nuevo con la espada de hielo. Nos vale 3 de energía, así que la podemos usar contra este. Sobreliquidado y súper eficaz. Bueno, estas bananitas me están desesperando. Acabemos con esta. Bien, un puño. Y acabemos con esta. Perfecto. Victoria. Sí. A medida que vamos. Bonificación. Bonificación. Y subimos de nivel en los dos personajes. O tenemos 20 de moneditas. Listo. Pulsemos para acceder a la libreta. Pulsa. Barra espaciadora para abrir las mejoras de héroe. Potenciadores de héroe. Gasta para mejorar las habilidades de tus héroes. Listo. Tenemos 276 monedas. Y dice que podemos mejorar. Algunos aspectos principales del héroe. Como la posibilidad de esquivar ataques enemigos. Mejorar la precisión. Los daños. Los daños. La defensa. Y la capacidad de bloquear. O la vida. Y lo mismo podemos hacer con Jake. Schiff. Dice que especiales. Podemos también mejorar los ataques especiales. Bueno. Los ataques especiales son útiles. Pero. Tomando en cuenta. Que requieren la energía. Y que esas si ganas por turnos. Bueno. Mejoremos este de Jake. Porque al igual me gustó bastante. Y mejorémosle. Mejorémosle. Mejorémosle el daño básico. Y el de Jake también. Vale más el de Jake. Y mejorémosle la precisión. Listo. Quedamos con una monedita nomás. Y volvamos. Bueno. El. El. El mapa nos indica. Donde. Vamos a recortar estas cajitas. Vamos a farmear todo esto. Para que nos. Nos sirva más adelante. Bueno. Esto es rápido. Que se va viajando. Y acá está un poco como más. No está tan calmado. Llamémoslo el mar. Aunque. Todavía el agua derretida. Del reino de hielo. Lo bueno es que. Finn y Jake no se aburren. Porque están cantando bastante. En el. En el barco. Y por fin. Creo que ya llegamos. Se calma un poco el mar. Y allá nos indica. Que tenemos que desembarcar. Y este es el punto. De desembarco. Está muy interesante. Porque. El juego está funcionando. Como un juego de mundo abierto. Me parece. Pues. Pues. Que. Porque el juego se está comportando. Como un juego de mundo abierto. Es decir, tenemos que hacer misiones en puntos, viajar, movernos de un lado a otro Pero también tiene su toque de RPG por turnos Tomando en cuenta ahorita el combate que tuvimos Bueno, ingresamos aquí al reino Y vienen estos amiguitos a luchar contra nosotros Juan Delete del héroe Billy Es una habilidad definitiva, dice Llena la barra definitiva de fin atizando a los enemigos Cuando el indicador se llene, podrás usar el enclave de poder del guante Atizando, supongo que golpeándolos Ok, listo La barra que se llena de él Ah, esta de acá abajito La que está en el recuadro donde aparece la imagen del personaje Esa es la barrita de su habilidad definitiva Y también Jake tiene una Dice La barra definitiva de Jake se llenará cuando los enemigos le atizan O sea, a diferencia de Finn Si lo golpean a él, a él se le llena la barra Mientras que con Finn toca es golpear a los enemigos Dice Cuando el indicador se llene, podrá transformarse en una apisonadora devastadora Vamos a ver si podemos ver esas habilidades Vamos a usar la de una de las espadas ya que tenemos tres acumulados Uy, había utilizado defensa y no le hicimos tanto daño En cambio a Finn le están haciendo bastante daño Hacemos la oferta giratoria A ver, cuánto daño hacemos Bien, 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 bien No, no lo alcanzamos a debilitar Y ahora sí, definitivo Perfecto Bueno, están acumulando una habilidad ellos Falló Vamos a poner a Jake en modo de bloqueo Para que reciba varios golpes Y así podamos acumular Para su habilidad definitiva Miren, miren, miren cómo acumula 60 de experiencia, 45 moneditas Bueno, tenemos que encontrar al jefe de seguridad Y el mapa nos indica Bueno, acá hay un signo y pregunta Según esto Ah, esto tiene como niveles, miren Acá dice nivel 0, reino Nivel 1 Alcantarillas Interesante Mire, tenemos que llegar aquí Dice, encuentra al jefe de seguridad Chuchelandia Está en toque de queda Encuentra al jefe de seguridad Y averigua por qué Por acá no sé Esto no nos muestra qué es Ni tampoco esto Pero vamos allá Vamos allá Ah, miren, nos está mostrando el objetivo Y nos muestran, no sé Algo Bueno, veo que esto se trata también de estar farmeando De estar recogiendo todo esto Cuidado Los íconos sobre la cabeza de un enemigo Indican su nivel de dificultad Una calavera roja significa que el enemigo es chungo de verdad Entonces, pues mientras tanto No vayamos hacia allá Vamos a intentar encontrar al jefe de seguridad ¿Por dónde es? Es por aquí Ah, miren, más lucha Listo Vamos a ver si podemos por fin ver las habilidades definitivas de nuestros personajes Lo bueno es que por batalla Lo bueno es que por batalla Por las batallas se acumula No se pierde lo que van acumulando para la habilidad definitiva ¡Uf! ¡Qué bien! ¡Qué buen golpe! Golpe de escudo Eso hace que no le hagamos tanto efecto con los golpes Vamos, Jake Golpealo Bájale la vida Bájasela, bájasela Totalmente ¡Qué bien! A pesar de tener el orbe Les estamos haciendo más bien Un buen nivel de daño Le hizo daño a Jake Y me lo mató Liquidado Este héroe ha quedado noqueado en la lucha Usa una deliciosa magdalena sanadora para reanimarlo Los héroes liquidados no reciben experiencia Esta si gana el combate ¡Ay! No puede ser O sea que Jake no va a ganar experiencia Al final de este combate Vamos a revivirlo Y vamos a ver que Si perdimos la acumulación que teníamos Reanimármolo con el 50% de salud Yo te invoco Jake Y ahí está No, ahí tiene Ahí tiene su acumulación No la hemos perdido Pero no sale la opción No la veo ¿Será que todavía le falta en verdad un poquito más? Hicimos la bofetada No, pero estos personajes se curan a cada rato Vamos a ver cuánto le podemos quitar con esta espada No, solo la mitad Creo que me están disminuyendo la vida Y... Ah, miren Finn ya tiene su habilidad Vamos a usar ese guantelete Y podemos escoger a quien se lo Vamos, listo Vamos a escoger a quien se lo Vamos a... Uff, que increíble Y lo acabo de durar Listo Jake No te he visto, es a ti Necesito ver tu habilidad Vamos a ponerlo bloqueando A ver si de pronto lo golpea el... El bananín No, no, no No, no, no Vamos a curarnos Y podemos atacar Parece que en nuestros turnos respetivos podemos curarnos y atacar Y no, eso no afecta al turno Ah no, Jake si tuvo experiencia Parece que no tuvo es bonificación Listo, sigamos Me gusta mucho La forma en que crearon En que hicieron este juego Está muy bien cuidado la forma de los personajes Dice Cuando un icono de personaje parpadea cambia para usar su habilidad Si, ahí vemos que Jake nos está iluminando Entonces vamos a cambiar Y lo colocamos aquí Y dice usa la habilidad Activa la habilidad Veamos Uff, miren Que bien Jake Y tenemos que volverla a usar Y aquí nos tiene Bueno, donde es que está el... Ah, estamos ya cerca 24, 22, 22, 22, 22, 22, 28 Estamos cerca Listo Colonel Candycorn, ¿qué dices? Sí, ¿por qué todos los Bananagards ponen la batalla en nosotros? ¿Quién se quedó conmigo de nuevo o algo? Eso es muy admiro, Candycorn, para ti, landlubbers. Yo he puesto a mi crew en alert level Hard Candy. ¿Por qué? Bueno, eso es en una necesidad de saber. Y tú no. ¿No? ¿No lo? Necesito saber, tú escurvy swine. Y desde que la Princesa Bubblegum está ocupada atendiendo a sus sujetos con su amigo Marceline, no nueva declaración necesaria de saber de pronto llegará. ¿Eh? Creo que significa que no nos dice un squat. Interrogamos su cuchillo. Y mientras estamos en el, pérdeme por qué está hablando como un saludo. Me da miedo. Y ahora interrogar de nuevo. ¡Qué flip está sucediendo aquí, señor High Admiral! Estamos buscando a los Ice Kings perdiendo el crown, pero los guardias no nos permiten pasar. ¿Qué le da? Estamos en alto alerta para proteger el Reino de las fuerzas piratas, lo que significa que todas las personas no canarias están a ser captadas y traídas en la brigada. Eso es prisión para ti. Listo, dice que vayamos con cuidado, o sea que en este caso parece que no vamos a tener que jugar al policía malo, sino hacer el vuelo, entonces... Sí, lo hicimos bien. Y ahora, pues el perro también va a tener que ser bueno. ¡Muy bien! Listo, ahora nos toca hacer todo lo contrario. Nosotros no somos piratas, colonel. ¿Sabes eso? ¡Suscríbete! Tenemos que encontrar la princesa. Yo creo que quizás me ha llegado un poco a lo largo de todo esto de las cosas piratas. Ok, ok. Debería mantener las cosas en la caja, hasta que la princesa vuelva. Pero, como piensas, no lo he visto en un tiempo. ¡No, no, no, no! ¡Me espero que sea bien! ¡Vamos! ¡Venga, pensar que soy una terrible admiral! ¡Vamos a ver! ¡Aquí estáis guardados! ¡Aquí estáis, hombre! ¡Ostras con una pegue, Finn! ¿Y los dos de tus pies reales? ¡Tienes que ser piratas! ¿Tenemos que seguir siendo Polis malos? Parece que sí Ay, lo hicimos mal Lo hicimos mal ¿Será que tenemos que ser buenos? Oh, sorry, go on ¡Pirates! ¡No puedes me truñar! Por todo lo que sé, tú estás aquí para capturar a la princesa ¡Guardas! ¡Apíjate a estos espios piratas y los cúmplen en arroz! ¡Tenemos la interrogancia mal, Jake! Deberíamos mantener un profil bajo alrededor de aquí ¡Vamos a encontrar a Marceline! ¡Va a saber lo que está pasando! ¡Mmm! ¡Fallamos! ¿Y eso qué significa? Que nos toca por obligación luchar Contra estos muñequitos Para descubrir lo que no nos pudo contar el capitán No entiendo por qué quedan con tan poquita vida Y tengo que gastar ahí un ataque contra ellos Bueno, vamos a curarnos Y ahí sí atacamos porque estamos con la vida bastante baja ¡Bloqueo! ¡Uf! ¡Por fin! Dice congelado El personaje está congelado, su velocidad es súper baja Por lo que tiene menos turnos Pero bueno, tenemos por lo menos ya listo nuestro ataque De la aplanadora Vamos a usarlo a ver cómo nos va ¡Ah! Pero no se activa todavía Por lo que está congelado el perro ¡Listo! Ahora sí El ataque hace daño a varios personajes A diferencia de la habilidad definitiva de Finn Que solo se enfoca en uno Y eso... Bueno, es una ventaja Listo, encontremos A Marceline Entonces tenemos que seguir por aquí, supongo ¿Esto qué es? ¿Un mapa? Activar habilidad Y se actualiza el mapa ¿Eso qué nos beneficia? No sé Nos muestra como... Bueno, ya está Marceline Pero nos muestra como unos tesoros Eso está interesante Pero eso entonces lo podremos hacer En un espacio en que busquemos farmear Pues para que ustedes se ahorren el tiempo De tener que ver toda esa parte Pero sí podrán disfrutar de lo que es La serie principal El juego principal Y vamos a hacer lo que nos piden acá Que es saltar Sí, miren Allá incluso hay uno de esos cofres ¿Qué tal si vemos? Ah, es que de todas formas Tenemos que caer por acá Porque si caemos hacia allá Vamos a perder el... Nos tocaría volver a hacer todo el giro para llegar hasta allá Y aquí está Marceline Miren, ya tenemos una pista ¿Dónde está el sombrero de Marceline? Ah, está flotando Tenemos que ir por él ¿Dónde llegó? ¿Dónde llegó? ¿Qué tal si tenemos que mover esto? Mmm, miren tan interesante esto Con Shift Vamos a empujar Diferentes elementos en el mapa, ¿no? Ay, no puede ser. ¿Será que debemos usar esto para... Para buscar otro camino, sí. Creo que... Exacto, miren. Teníamos que buscar el camino alternativo. Y poder llegar al... Al sombrero de Marceline. Listo. Vamos aquí a farmear... Estos mazmelitos. Ahí, ok. Mire, encontramos algunas moneditas. Listo, encontramos por fin el sombrero de ella. Dice, pulsa Shift para recoger. Guardias. Y ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que dar una alguna vuelta o algo así. No, allá hay enemigos... Con calaveritas. Creo que tenemos que irnos por el camino mismo que veníamos y esperar a ver qué... ¿Qué nos espera? Vamos por aquí. Saltemos aquí. Y que no nos pillen. ¿Será que no nos pillen? Oh, sí, miren. Lo pudimos esquivar. Oh, no. Bueno. Bueno, son dos. Así que va a ser más fácil esto. Y vamos a utilizar todas nuestras habilidades especiales ya que tenemos bastante acumulada. Vamos, vamos. No me gusta la habilidad de Jake o por lo menos esa que hasta ahora conocemos. No me gusta. Es bastante... O sea, no pega mucho. Se distribuye el daño entre los enemigos pero no... No, 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 no le veo el daño así como... Como que uno diga, uff, qué impactable. Por lo menos no sé si pegando a lo mismo enemigo le baja más daño. Sí, miren, qué diferencia. En vez de distribuir el daño entre varios. Y rematemos con la espada. Lo logramos. Victoria. Subimos de nivel. Y desbloqueamos algo más. Como que una nueva... Nueva... Una nueva habilidad. Estamos cogiendo monedas pero van muy poquitas. Vamos a ver qué desbloqueamos. Quiero ver. Ahí, aquí tenemos unas habilidades que dice sanar. O sanar a todos. Pero no me sale... Ah, parece que no está activa todavía. Pero mire, qué interesante. Podemos curarlos desde esta interfaz. No, no me ha dado cuenta. Tenemos aquí una interfaz de objetos. Ah, vale. Tenemos varias cositas, miren. Tenemos baterías, elementos para potenciar habilidades. Elementos para defensa, curas y sanar. Un cuadro de objetivos. Un cuadro de objetivos. Quiero ver las habilidades. No entiendo. A Finn se les bloqueó un ataque de hielo de más. O sea, aparece ahí donde dice level 5 y sale un signo de interrogación. Aparece como si al llegar a ese punto se desbloquea algo más. Pero no sé si es que son como formas en que hace el ataque. Pero bueno, quiero mejorar de nuevo más la espada. Y quiero mejorar... Mejorar un poco el ataque... El ataque de Jade. Es especial. Porque no siento que haga el daño que quisiera que hiciera. Suyo a nivel 2. ¿Será que puedo mejorarla aún más? No, no me deja merojarla... Mejorarla más. Mejorémosle la precisión. Y la defensa para utilizarla a favor nuestro. Volvamos con Finn. Mejorémosle el ataque. Vamos a volverlo a enfocarlo en ataque. Listo. Vamos a llevarle el sombrero. ¿Dónde está el sombrero? El sombrero. Se decía que algo faltaba. Y ahora sí, llevémosle el sombrero a ella. A Marceline. Que la pobre está aquí... Cubriéndose. Es todo bien. All right, so... Whoever took Bonnebel, put her on a boat, and sailed off in the direction of the Evil Forest. Or, you know, where the Evil Forest used to be. Then that's where we have to go. Let's get back to the boat. Bueno, digamos, ir a... Ah, qué interesante, miren. Con ella es con quien podemos abrir los cofres. Bueno, tenemos aquí una lucha y vamos a probar cómo sería con Marceline aquí. Mira, Marceline tiene una habilidad que se llama Frenesi de Hombre Lobo. Llena la barra definitiva de Marceline dejando que le aseste el golpe final a un enemigo. Cuando el indicador se llene, podrás dejar que active su Frenesi de Hombre Lobo. Así que hay que usarla para dar los golpes finales. Listo. Está claro. Objetivo... Ataque... ¿Qué ganabilidad especial tiene? Ah, pero nos vale 4. Así que por el momento, hagamos ataques normales. Fallo. Pusemos el guantelete. Y dirigámoselo aquí a este. Y lo eliminamos completamente. Uff, qué daño el que hace Marceline. Le bajo 83 de una. Pero parece que falla. O sea, hace daño bastante bueno. Pero tiene el defecto de que tienden a fallar. Ya nos ha fallado dos veces. Y de la única vez que lo ha hecho bien, ha hecho bastante daño. Mire, ven. 80 de daño. Ah, no dejamos que ya hiciera el golpe final. Qué mal. Lo hicimos mal, 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 mal. Bueno, veamos su habilidad. Su habilidad definitiva. Pyromán doble. Inflige daños de llamas. Probabilidad de sobrecalentar a un enemigo. Aunque aún así las llamas se supone que no le hacen daño a ellos, ¿no? Ah, no, sí. Eficaz. Ah, miren. No pudimos probar el otro ataque de la espada de hielo. Se nos apareció un segundo ataque. Jake subió a nivel 3 y mejoró también. O sea, activó otra habilidad de su golpe. Parece que ahora golpea con armas. Bueno, el guardián nos llevó. Y nos dice que ya podemos irnos al bosque oscuro. Pero para llegar allá tenemos que ir. Acá sigue habiendo un signo de pregunta. Deben ser como misiones secundarias. Bueno, esas misiones secundarias la idea pues es hacerlas. Pero pues independientemente de eso, pues la idea es cómo hacer crecer a los personajes. Pero pues en la serie me voy a enfocar en los objetivos principales de la historia. Para que ustedes puedan disfrutarlo más cómodamente. ¿La puerta sí se abrirá o no? Ah, sí, sí se abrió. ¿Cómo es esto? Podemos convertirnos en una motico. Dice iniciar misión secundaria. Hay otra misión aquí. Bueno, esas yo me encargaré de hacerlas por aparte. Pero la idea es llevar la historia principal. Bueno, vamos a dejar hasta aquí. Recuerden pues compartir este video. Cualquier comentario que quieran dejar, háganlo. Ahí está la caja de comentarios a su disposición. Espero les haya gustado mucho. Esperamos continuar con esta serie. Seguirla disfrutando como la hemos disfrutado. Especialmente para los fans de Oro Aventura. Seguiremos aquí disfrutando de las locuras de Finn el humano y de Jake el perro. Y bueno, los espero en el segundo capítulo de esta serie. Voy a encargarme como de farmear y de hacer algunos desbloquear, por ejemplo, los cofres que vi por ahí. Pero el objetivo es continuar con la misión principal para que ustedes la puedan disfrutar más cómodamente. Muchas gracias por ver este video. Y suscríbanse, activen la campanita. Y nos vemos en el segundo capítulo. Hasta luego.